Y desde Huacabamba, capital mundial de la cumbia sanzuanera, son de playa, para Ecuador, Perú y Colombia, allá vamos. Cañacito licor bendito, que circulas por mis penas, cañacito licor bendito, que circulas por mis penas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las penas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las penas. Cañacito mi gran amigo, tú me das fuerza y valor, Cañacito mi gran amigo, tú me das fuerza y valor, eres mi gran anestesia, que das calma mi dolor, eres mi gran anestesia, que das calma mi dolor. Y un saludo, para el doctor Miguel Rentería Vegas, en Huacabamba, gozado, San de playa. Cañacito licor bendito, que circulas por mis penas, Cañacito licor bendito, que circulas por mis penas, te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las penas. Te tomaré para embriagarme, y olvidarme de las penas. Cañacito de mi sierra, eres la fuerza en el campo, cañacito de mi sierra, eres la fuerza en el campo, eres una gran medicina, por eso te buscan tanto, Cañacito de gran poder, no te dejo de beber, donde voy, ahí te encuentro, que famoso has sabido ser, haces olvidar las penas, y alegras el corazón, así como pierdes el miedo, también pierdes la razón. Cañacito de gran poder, no te dejo de beber, donde voy, ahí te encuentro, que famoso has sabido ser, al típido haces hablar, también lo haces cantar, así como haces llorar, con gusto haces bailar. Y quien no toma, cañacito, y el que diga que no, haces nadito, haces nadito, porque estoy tomando, y bailando mi guaynito. Solo éxitos, con mi chema.